hola gente qué tal cómo están mi nombre es Luis Ávila de LG Electronics tengo por este lado a Andrés y por este lado a Sebas que me van a acompañar a hacer el review del asombroso G5 de LG bien si se dan cuenta ustedes pueden mover con su teléfono de esta manera o pueden correr con su dedo van a ver que es 360 grados estamos utilizando lo que es la cámara de LG que es 360 cam ok es un accesorio adicional que ustedes lo pueden conectar con su G5 por medio de LG Friend Manager es una app que ya trae por default el teléfono entonces no se preocupen en descargarlo bien empecemos a hablar del teléfono G5 es un teléfono de diseño metálico ok díganme ustedes en el mercado han visto ustedes algún teléfono que sea metálico y se puede extraer su batería no existe cierto si existe G5 se puede hacer en su 90% es sellado más sin embargo si se puede retirar su batería gente si vemos por este lado este botón yo me quedo presionando sí y puedo retirar por acá mi batería beneficio voy a poder retirar de acá la batería puedo tener una batería adicional en caso se me está acabando mi batería colocarla y listo ya tengo un 100% nuevamente no a esperar a que se cargue la batería nuevamente a pesar de que éste tiene un fast charge que en el 80% en 30 minutos es bastante rápido ok beneficio número 2 a ver voy a pedirle a sebas que me ayude y que coloque lo que es la cam plus les comento mientras él hace esto si quieren ustedes pueden mover para atrás y pueden ver lo que se va se está haciendo en la cam plus lo que hace es que va a convertir el teléfono como que si fuese una cámara digital si es el primer teléfono y el único en el mercado que tiene tipo tecnología modular ok entonces ahora bien el teléfono está encendiendo porque obviamente como no tenía batería hay que encenderlo yo en mi teléfono no voy a necesitar tocar absolutamente nada en mi pantalla porque tengo todas mis opciones por este costado ok puedo hacer zoom puedo tomar fotografías y puedo tomar vídeo es más ni siquiera tengo que buscar la app directamente de cámara porque les muestro por este lado si si yo presiono o bajo más bien lo que va a hacer es que me va a activar directamente mi cámara entonces aquí yo voy a tener zoom si voy a poder tomar fotografías y voy a poder tomar vídeo ok punto número 2 ustedes han visto que g5 tiene dos cámaras en la parte de atrás una de ellas tiene una función bien principal y totalmente diferenciar a cualquier otro teléfono que ustedes han visto en el mercado cuál es es un gran angular ok voy a pedirle favor a andrés que se los muestre entonces ustedes también puede correr su edito ahora para el otro lado y pueden verlo o correr su teléfono si se dan cuenta ahí tenemos un gran angular de 135 grados ok si presionamos por ese lado tenemos un ángulo normal en una cámara convencional que es de 70 a 78 grados pueden notar realmente la diferencia entre uno y otro ya no vamos a necesitar aquellas fotografías que estamos en grupo y que todos vamos a salir apretados pura sardina si no ya no va a ser necesario sino que simplemente con presionar un botón vamos a tener o vamos a abarcar muchos más objetos personas o lo que nosotros querramos hasta un paisaje si nosotros queremos ok en bien características del teléfono tenemos 16 megapíxeles 8 megapíxeles en las cámaras de atrás tenemos 8 frontal la resolución es un 2k ok es una bastante muy buena resolución a de ese expandir hasta 2 terabytes en un disco duro extraíble se lo podemos conectar y podemos compartir multimedia o reproducir multimedia que tengamos en ese disco extraíble verdad entonces gente yo los invito a que adquieran g5 realmente es un teléfono novedoso es algo totalmente innovador que ustedes no han visto en el mercado con características únicas y esenciales que realmente nos van a ayudar y nos van a beneficiar entonces cómprenlo de verdad no se van a arrepentir se los aseguro